Ahora con ya muchas actividades, pero bueno, sí, vacaciones de invierno que tenemos en todo el departamento. En Arisu va a haber un parque tipo de actividades, inflables, multipropósitos para los chicos. Para que vayan y pasen un día entero, por ejemplo. Está buena la propuesta porque se va a trabajar con un precio de entrada donde va a estar contemplada la consumición, el libre acceso de todo y como un espacio gastronómico para los padres, para que tomen un café mientras los chicos... Pero no solamente en el espacio, sino que en distintas partes del departamento van a ofrecer... No, eso va a suceder en Arisu. Bien, y también... En el plaza va a haber una obra de teatro infantil, de teatro musical, del 10 al 21, que es un clásico de los que estamos en este rubro, que es el roble mágico. El roble mágico de Laura Fuertes. Yo fui a ver un roble con un chiste campo, que eso hacía de mamá. Él mismo. Exacto. El que no la vio no se la pierda, pero es una obra extraordinaria. Bueno, ella va a estar ahí, el roble mágico en el teatro plaza, en la biblioteca que hemos hecho, en el centro de títeres, van a estar 15 días todos los títeres de la provincia, una gran convocatoria. Y luego en los cinturones del departamento, en el oeste y en el este, vamos con carpas de circo itinerantes por todos los barrios de Bodecruz. Qué lindo. En el Parque Venegas va a haber un circo también, que va a estar instalado todos los días. Y al lado, una feria de libro infantil, porque bueno, hay una... El intendente también nos ha pedido un poco fomentar la lectura, la actividad literaria. ¿Vos sabés que me impacta cómo le gustan los libros a los chicos? Mucho. En cuanto los soltás en una feria de libros, que sea infantil claramente, los chicos se enloquecen. Viste que uno cree, no, solamente dale teatro o algo que se divierta, que corra, que salga. Ahora estamos con los celulares y no, a los niños les gustan los libros. ¿Vos sabés que ahora el fin de semana, si me permiten, hacemos este ciclo de festivales de literatura de terror? Porque hay un montón de jóvenes y de pibes escribiendo terror. Qué bueno eso. Muchísimo. Ah, mirá. Y van muchos a la Biblioteca de Bodecruz, escriben terror y fantasía. Hay chicos de 20 años que tienen dos novelas escritas y editadas de fantasía. Chanti. Sí, hay escritores de terror que son mendocinos que han recibido reconocimientos nacionales. Hay muchos exponentes. Y el cortometraje, que bueno, en vacaciones también tenemos un festival de cine de terror muy grande, que vamos a tener abriendo el festival, la película Cuando se echa la maldad, mundialmente reconocida, que ha roto los estándares de producción de cine de terror en el mundo. Un orgullo para Argentina. Es un poco fuerte, les digo. Yo no la he visto. Es muy sangrienta y rompe ciertas reglas del terror, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, el terror no se mete con niños y acá... Sí, hay una escena en... Entra con todo. Firme. No se salva a nadie, chicos. Pero ha cambiado, digo, en el modelo en el mundo. Bueno, la vamos a tener abriendo el festival. Qué bueno. Es un clásico, siempre lo hacemos en vacaciones, que es para los más jóvenes. Y también es divertido para adolescentes. Intervenimos toda el plaza, todo se asusta. Que aparte, ¿qué lugar? Te pregunto, Héctor, esto que nos estás contando de los circos rodantes y de los distintos puestos que van a ver a lo largo y a lo ancho del departamento, sacando los espacios, Arisu, que ya nos dijiste que es con entrada. Va a ser accesible para las familias, porque pensemos que la situación no es la óptima y uno tiende a querer hacer planes con los chicos todo el tiempo, porque hay algunos que se aburren o que la mamá necesita salir. Y lo tenés todo el día en casa. ¿Es accesible? Bueno, con el intendente, el intendente ha pensado en esa idea, en ese concepto, en ese contexto. ¿Por qué? Porque todos los que son los barrios, los circos rodantes, van a ser gratis. Ah, qué bueno. Los títeres van a ser un promedio de 1.500 pesos. La entrada está muy accesible. Accesible. El teatro ya va a musicarlo un poco más, va a 3.000, 5.000. Que sigue siendo barata la entrada. Claro. Entonces, pero vamos, tenemos distintos... Bueno, el circo del que va a estar fijo en el Parque Venegas va a costar también 1.500 pesos. La feria de libros va a ser gratuita, se apela al consumo de libros, compra de libros. Y lo más caro, Arizu, que va a tener un combo, como decíamos, posiblemente entre 9.000, 10.000 pesos, que es lo máximo, pero va a estar... La idea es que esté en la familia por lo menos dos horas y media ahí jugando y los padres, va a estar todo contemplada la consumición, está todo contemplado y pensado en un cashless, un formato de... De cuponera. De cuponera online que usa Lulapalooza, digamos. Sí. Entonces te cargan ahí el monto y vos consumís todo. Todas esas actividades, Héctor, están cargadas en la página para que la gente pueda meterse, ingresar y chequear los datos. Está en redes, ya seguramente la semana que viene. Difundiremos los distintos links para compra, en el caso de que son de venta de entradas, ya sea plaza o Arizu. Y después el cronoma de actividades es que por ahí a veces es muy grande. Entonces son más de 170 funciones. Viste que la gente sabe, viste. Vas a Google, Municipal y algo, el Cruz. Claro. Y te descargas la grilla, sabes todo lo que va a pasar durante todas las vacaciones de invierno, el FanFest, absolutamente todo. El FanFest va a ser cada vez que juega a Argentina, van a realizarlo ahí en el mismo lugar. Y nos va a, que obviamente vamos a llegar a la final. ¡Vamos! ¡Claro! Pero, pero, nos toca semifinal y final en medio de las vacaciones, que bueno, se armará el dispositivo de cortar un poquito antes la actividad infantil en Arizu y ya se abrirá para... Van a tener merchandising, así se dice. Para banderitas, bumbucelas. Claro, y cosas así para poder orientar a la asociación. Sí, hay sorteos, hay sorteos de camisetas. ¿En serio? ¡Claro! 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 ¡Claro!